qué tal amigos bienvenidos todos estilo gracia queremos hablar en esta cápsula acerca de unos datos que ustedes desconocen seguramente de los relojes citizen miren citizen watch company es quizás un fabricante de relojes muy conocido especialmente por sus relojes bien construidos confiables y de precios muy razonables pero menos conocida es su increíble historia novedades interesantes y destrezas de ingeniería que todos deberíamos conocer si es que el mundo de la relojería te resulta interesante por este motivo en mente con amigos del canal yo les expone cinco datos sobre citizen watch company que quizás ustedes no conozcan yo soy ricardo domínguez y quédense con nosotros para saber más acerca de esta excelente marca citizen fue fundada en 1918 lo que hace que tenga ya 102 años de edad esto puede no ser una gran noticia para la mayoría de ustedes ya hemos hablado con anterioridad sobre la historia de esta marca y la calidad de sus productos ustedes conocen sus relojes de celebración del 100 aniversario como el f 990 100 aniversarios satélite wave y el citizen caliber 0 100 que se anunció en base world 2018 como el reloj de cuarzo independiente más preciso la muestra de basal world fue un prototipo de reloj de bolsillo en una caja de cristal de zafiro y no un lanzamiento comercial el origen del nombre el nombre de citizen y significa ciudadano en inglés fue originalmente dado por el alcalde de tokyo shinpei goto quien era amigo del fundador camekichi yamasaki goto usó el nombre citizen alrededor de 1920 para significar el sueño de los relojes de alta calidad que todo ciudadano puede permitirse curiosamente y quizás irónicamente el entonces emperador de japón taisho fue probablemente el primero en poseer un reloj citizen en 1924 en citizen hacen todo en casa citizen es uno de los fabricantes más integrados verticalmente del mundo fabrican todos los componentes internamente en japón al contrario de lo que algunos pueden creer todos los movimientos incluidos los movimientos vendidos a terceros etiquetados como miyota se fabrican en japón y no tienen ninguna instalación de fábrica fuera del país de origen todos los componentes se fabrican dentro de la empresa desde circuitos integrados hasta chips en electrónicos los estuches el dial las manecillas el movimiento incluso hacen las máquinas que hacen las piezas la única excepción es que los movimientos utilizados en algunos relojes son realizados por la use the red una compañía que citizen posee y que fabrica en suiza estilócratas si este vídeo les está gustando los invito a que sigan en el canal y activen la campanita para más contenidos de relojes y estilo masculino y continuamos la línea de montaje automatizada dio fin a la industria suiza en los años 70s una de sus líneas de fabricación automatizadas que mejora la calidad comenzó a funcionar a fines de la década de 1970 para producir en masa movimientos de cuarzo y termina entonces con la industria suiza esta línea conocida como at-3 es actualmente capaz de hacer un movimiento completo de cuarzo por segundo casi totalmente automatizada y sólo requiere intervención humana para configurar y solucionar problemas si es que surgen para muchos la fama de los relojes suizos sólo queda en la historia relojes de gama alta son ensamblados a mano por meister y super meisters aunque tienen la línea de fabricación de producción super masiva los citizen de gama alta incluidos los modelos de cuarzo como el citizen crono master son ensamblados a mano por un solo relojero que existe se llama meister y super meister para calificar como super meister el relojero debe tener al menos 30 años de experiencia en la fabricación de citizen la mayoría comienza en la citizen watch school y progresa de especialista a meister antes de convertirse en super meister funcionan en todos los relojes de alta gama y son responsables del montaje manual el acabado y la regulación de los relojes pues estos fueron estilo gratas los cinco datos de la casa relojera japonesa citizen una marca que ha conquistado el oriente pero también el occidente no sólo por su dedicación innovación y calidad sino también poseer una compañía que busca complacer a sus clientes con precisión y elegancia cuéntanos en los comentarios qué opinas de los relojes citizen has usado alguno sin más amigos estilógatas gracias y hasta el próximo vídeo no se olviden de seguirnos en instagram y facebook